Ahora si les voy a cantar un rap, te explico, comprendes, te explico la canción, de la comprensión que te explica la canción, no entiendes nada de lo que te voy a decir, comprendiendo la explicación de supuestación que no te puedes decir, comprendiendo, diciéndote como si fuera un Dios, explico como se hace, se revuelve, te comprendes, como te hace la canción, supensión de supuestas irregularidades que no entienden nadie, comprendes, el día que se fue, canción, sin día no hay nada, comprende todo lo que te digo, supuestamente no te dicen nada, o de haciendo nada, como te explico, comprendes todo lo que te digo, comprendes mijo, todo lo que tengo que hacerte, comprenderte, como te haces esta canción, supuestamente, completamente, diciéndote, explicándote mente, como te digo como si fuera, explicando, si fueras un DJ y como lo hago yo, yo te explico, te explico como se hace, puro ritmo, puro sansón, puro explicado, explico, como se hace.